Pero me parece que viendo la obra de Nacho, que está orientada tanto a la poesía como al relato corto, como al ensayo, creo que fue un agente muy brillante en cada uno de los géneros que abordó y me parece que es uno de los grandes literatos de su generación, de los grandes escritores de su generación. Y me da mucho gusto ver que los mismos escritores le tienen un enorme aprecio a Nacho y eso es fundamental, el que sus pares lo reconozcan, es fundamental. Entonces Nacho, sin lugar a dudas, es y seguirá siendo con el tiempo uno de los más importantes escritores mexicanos, no me cabe la menor duda, a pesar de que murió muy joven, a pesar de que murió a los 40 años. Nacho fue para mí, la pérdida de Nacho fue para mí una de las penas más profundas que yo he tenido, porque realmente le tenía, no aprecio, lo quería muchísimo, éramos, a pesar de las diferencias de edad, éramos muy, muy amigos y como le decía, participábamos de la vida familiar. Nacho era parte de la familia, no era nada más un trabajo de índole profesional, no, Nacho era parte de mi familia y yo también era parte también de su mundo. Entonces su pérdida fue para mí, me acuerdo que me enteré a través de una llamada de Eduardo Lizal, y me pareció terrible lo que estaba pasando, terrible su pérdida. Esto, mezclada con una, en mi caso sí, mezclada con una gran tristeza y al mismo tiempo un gran coraje. Un coraje. No me gustaba la idea de que Nacho hubiera muerto. No me gustaba la idea de que podía no haber muerto. Él, me daba un coraje y, ni le haga caso, y poco tiempo después, ya una vez que pasa la tristeza, o que la tristeza digamos que se asienta más, porque cuando está muy a piel, muy a piel, es muy difícil trabajar. Pero un poco de tiempo después, ya que se asentó, ya que estaba más en, ya más asentada en mi alma, en mi espíritu, esa tristeza, entonces pude escribir una obra a Nacho, pude escribirle una especie de, no una especie, una elegía a la memoria de Nacho, que, 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 que es una obra que al mismo tiempo que tiene partes de una enorme melancolía y una enorme tristeza, tiene partes de una enorme, una enorme fuerza de enojo, de coraje. Es una pieza, es una pieza curiosa, es una pieza extraña. ¿Y se llama Elegía para Nacho? Elegía, sí, Elegía la memoria de Nacho, claro, para flauto y piano. Y es, el, bueno, pues, es, 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 es el mínimo tributo que yo puedo darle a un, no solamente a un, a un literato, a un escritor como Nacho, sino a un amigo, básicamente, digo, es a un amigo la Elegía, no es a Luis Ignacio Elguera, es a Nacho, claro, porque es una cosa totalmente personal. Muchísimas gracias. No, pues, al contrario, que buena plática, caray. No, pues, no, la verdad.